¡Heruby, voy contigo! ¡Eh, conecta a tu izquierda! ¡Hostia, qué susto! La bomba en medio, uno pa' uno. Uno pa' uno, el tío estaba en B. ¿En B? Ahí lo tienes, abajo, abajo. ¡Vamoooos! ¡Comerme el clip! ¡Sí, señor Fargan! Mira, y te llamo el hacker. ¡Hacker, venga! ¡Hackéme esta! ¡Hackero! ¡Hackero te han llamado encima! Lo sé, a ver, a veces parece que soy un hacker, porque la verdad es que… ¡Hackero, cabrón! ¡Hackero! ¡Hackero! ¡Hackero!